Fajucata, buenos días. Un conflicto gremial que no tiene nada que ver con las aerolíneas, propiamente dicho, sino que es el personal de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, que está manteniendo una medida de fuerza y que afecta también a la operatividad, digamos, de los aeropuertos. Por eso, desde aquí, desde el aeroparque metropolitano, se han cancelado nueve vuelos de aerolíneas, dos de JetSmart y uno de Flybondi. ¿Por qué? Porque el personal de ATE cumple tareas también en los aeropuertos y esto ha motivado que no se puedan desarrollar con normalidad las operaciones. Por ejemplo, en Jujuy no están los bomberos enrolados en ATE y no puede estar operativo el aeropuerto. ¿Qué se hizo entonces? Bueno, desde ayer las empresas notificaron a los pasajeros que hoy no iban a poder volar por los inconvenientes que causaba esta medida de fuerza de ATE y tuvieron que reprogramar estos vuelos. Por eso vos verás que no hay un gran trastorno, no hay desbordes aquí en el aeroparque metropolitano porque la gente está tomando el resto de los vuelos con normalidad, con algunas demoras, es cierto, pero no es para tanto, digamos, y ya ha sido medianamente controlado el tema por parte de las aerolíneas. Claro, Fabi, si te acercás a alguna pantalla, te perciben estos, repito, nueve de las aerolíneas argentinas, decía Fabián, uno de Flybondi, dos de JetSmart, son los 12 vuelos que fueron cancelados. Ahí está el tuit de Pablo Seriani, queremos aclarar que la afectación de vuelos del día de hoy se debe a una medida de fuerza de ATE nacional, no es un conflicto puntual en aerolíneas y específico del sector aéreo, lamentablemente este paro afecta a todas las aerolíneas, Fabi. Claro, vos fijate que se han cancelado dos vuelos a Río Grande, tres a Jujuy, dos a Formosa, dos a Rosario, esto es desde el aeroparque metropolitano, y además desde Rosario a Salta, Bariloche e Iguazú. Pero aquí básicamente la operatoria, a pesar de las demoras que hay, y como vos verás las cancelaciones que se registran en la pizarra, no hay grandes trastornos, la gente ha podido viajar, y el que no pudo viajar, lamentablemente, habrá tenido que reprogramar su vuelo. Bueno, con paciencia, ahí muestra los cancelados, muestra el vuelo que se pudo operar, y hay que aclarar una vez más que tiene que ver con una medida en donde se pliega ATE a nivel nacional, recordemos que ya habíamos mostrado temprano que ATE estaba en una jornada de protesta, que están, entre otras cosas, reclamando por paritarias, reclamando por el acceso de 30.000 trabajadores a planta permanente, hacen un reclamo general del rumbo de la economía, con lo cual ese mismo reclamo de ATE, que mostrábamos en el centro porteño, impacta obviamente Fabián aquí en Aeroparque. El clima, por ahora tranquilo. Bueno, ahí volvemos con Fabián, allí a Aeroparque. Y el que no pudo volar... Sí, Fabi, dale, dale, comenta. Te decía que el clima es relativamente tranquilo, vos observarás, el clima es tranquilo, y el que puede volar está haciendo los trámites aquí, y el que no pudo hacerlo se habrá quedado en su casa en espera de reprogramar el vuelo. Pero el clima es con, digo, con tranquilidad. Fíjate acá los señores, ¿a dónde se van? Hola, ¿a dónde se van? A Brasil, a Puerto Gallinas. Qué mal te veo, ¿eh? Bueno, hay que cortar el invierno. ¿No me llevas, no? Como quieras, somos unos cuatro, siete. Quien dice siete, dice ocho. ¿Quién va? Todos nosotros. Sí, ya sé, ¿quién es? ¿Papá, mamá? Papá, mamá y los cinco hijos. ¿Cinco hijos? Estamos como... Tenía cinco hijos tenés, qué grande. Qué va a ser. Bueno, muy bien. Pasen al lindo, chiquito. Bueno, muchas gracias. Vuelvan, ¿eh? Sí, por supuesto. Esperamos. Chau, gracias. Bueno, felicidad. Qué lindo, qué lindo. Brasil, Brasil. Bueno, ya vamos a ir algún día. Envidiémosle un poquitito, Fabi. Solo un poquitito, ¿no? Sí. Un poquitito. Un poquitinho, un poquitinho. Un poquitinho. Obrigado, obrigado. Gracias, Fabi. Gracias, ya volvemos.